Al inaugurar los pilares El Capulín y La Araña, en la Alcaldía Álvaro Obregón, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que estos espacios, al ofrecer capacitación, actividades recreativas y culturales de manera gratuita, abren el acceso a toda la población a los grandes derechos. En la ciudad vamos a hacer este año 150 y el próximo año va a haber 300 pilares en toda la Ciudad de México para que aquellos lugares que no tienen acceso a estos derechos puedan tener acceso a estos derechos durante todos los días. Señaló que no se puede separar el tema de la violencia y la delincuencia del acceso a los derechos como la educación, la capacitación, el empleo, el deporte y la cultura. Un estudiante más es un delincuente menos, un artista más es un delincuente menos, un trabajador más es un delincuente menos, un deportista más es un delincuente menos.